Bienvenidos, en el video les voy a mostrar como crear en el WW2K20 el video de entrada del enigma carismático Jeff Hardy. Primero necesitar más imágenes para el testrón, esta la podemos encontrar en la ocasión de la comunidad mediante un busco exclusivo de imágenes y con el hashtag Jeff Hardy o puedes subir esto mismo al servidor de WW2KF512x512. Puedes tomar una captura a este eficiente instante para subirlos más tarde. Ya con las imágenes descargadas vamos a la zona de caso del video, ahí en el que inferior añadiremos un video, después animación de la imagen e imágenes personalizadas. Ahí seleccionaremos un reflector a mitad, le ponemos la animación del locomovil y la colocaremos en su aspectivo lado fijándonos en la línea roja de la línea de tiempo. Después repetiremos el proceso pero ahora con la otra mitad del testrón, colocándonos en su propio lugar basándonos en la misma línea roja. Y así queda el video, solo faltaría guardarlo y agregarse a la ocasión de entrada avanzada. En la ocasión de entrada avanzada usaremos cualquiera de los movimientos Jeff Hardy disponibles, pondremos el testrón que creamos y en los nuevos videos pondremos lo que os enseñaré aquí, te recomiendo descargarle un actualizado para mayor realismo. Y así queda la entrada, espero que te haya gustado este video y te les guste más, del DBB, Chuky Tweet.